¿Hay algo turbio? No creo que haya cometido un error Vale, pero si esto es tan aire libre Si piensan que pueden tratarnos como si fuésemos ganado Vale, dime qué hago en Brixton Vuelve a ver el vídeo Justo en la esquina de su banco de trabajo Hay una placa Arduino conectada a uno de sus aparatos ¿Arduino? Así que controla sus dispositivos con ondas de radio Probablemente a través de un óptico ¿De qué nos sirve eso? De nada A menos que puedas entrar en un rango de radio de alta frecuencia En ese caso, solo tienes que comprobar el ping de cada objeto cercano Donde haya una alta concentración de objetos con una señal de baja latencia Habrá una gran colección de placas Arduino Y un gran arsenal de dispositivos Y como ya sabemos que está en Brixton Lo único que tienes que hacer es ir allí y usar el ping bag de Arduino para encontrar su escondite Buen trabajo, Jackson Ay, perdone, perdone, caballero, perdone He estado pensando que cuando todo esto acabe Tú y yo deberíamos sentarnos y hablar de muchas cosas Claro, me parece muy buena idea Pero quiero preguntarte algo ahora, si no te importa ¿Sobre Lina? No, es que... Mira, no tienes buen aspecto, Aiden Estoy preocupado por ti ¿Cuándo vas a dejar todo esto? Está mayor Gracias Yo intento retirarme Pero nunca lo consigo Hay muchas formas de ayudar a la gente, Aiden Yo he ayudado un montón y jamás he disparado a nadie ¿Podemos hablar de esto luego? Sí, está bien Pero piensa en un plan de huida ¿Vale? Porque ahora mismo Todos los finales que le veo a esto Pintan bastante mal Es como un autor estrenche ahora, Jackson Bueno, un paseíto, ¿eh? Y yo he cogido el coche para ir a 100 metros, ¿sabes? Dios, aiden que se está muriendo A ver, es que no puedo ir más recto A ver ¿Qué hace que está más débil? Que solo estoy dando un rodeo Porque no puedo pasear por aquí El coño ¿Ves? O sea, ¿por qué me insultan? Yo se lo estoy pasando aquí Y me insultan 100 metros ¿Eh? ¿Qué estás mirando? Vale Ya estás muy cerca Todos esos aparatos se enrutan a través de la centralita de CTOS del barrio Encuéntrala y podré precisar la ubicación exacta Entendido Toda esta zona está al descubierto Eso será un problema si se sube a su dron Ya estoy en ello Todos los drones de Londres están en un sistema de control de tráfico aéreo de CTOS Solo tengo que hackear un relé local y reiniciarlo Ninguno podrá despegar durante unos minutos No vale la pena exponerte por eso Rembar te sigue buscando No llames la atención No pasará nada Además, saliente 20 minutos No, señor, solo soy limpia cristales Solo soy limpia cristales, no? No, acaso Es verdad Silencio Ah, tengo que ir Es un detectado Me digas Estoy buscando cómo entrar aquí Jackson, responde ¿Dónde estás? Se acabó Aborto el plan Voy a por ti No, no, no Mala idea, colega ¿Qué coño haces tú en este canal? Te lo dije Muy asunto, eh Cuando encontrara a Jackson Te lo mostraría para que me creyeses Saluda al tío Aiden ¿Qué hijoputa? Lo siento Aiden La he cagado No Pobrecito mío Se quedará conmigo Hasta que me traigas el Broca Bridge Queda claro que no estás en posición de negociar Me vas a comer los huevos Eso es lo que va a hacer Ya he encontrado a Range Lo tendré en media hora Genial Mátalo Y te pagaré un millón de dólares Además de devolverte a Jackson ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Un puto explosivo Bueno, casi, casi ¿Vale? ¡Vale a ese hijoputa! ¡Sé que estás por aquí! ¡Ah! Entonces le voy a ver Aiden En aras de Lo que sea que seamos He pensado que deberías saber Que ese sitio en el que estás No es mi verdadera guarida Es Un señuelo Sí Sí, sí Un señuelo Se acabó, Range Dime dónde estás Ah, no va a poder ser Ah, y si aparecen drones de seguridad Que sepas que te dejarán en paz En cuanto te vayas Así que ¿Te vas, por favor? Me temo que eso no va a pasar ¿Te vas, por favor? Otra vez Otra vez Siempre le doy a la X En vez de Ah, no, que sé que está aquí Pues ya está Búsqueda cancelada ¿De dónde están? Hostia, un puto drone kamikaze ¿Dónde están? Ah, los kamikaze Me están jodiendo, ¿eh? Me están jodiendo, ¿eh? Vale, que se peguen entre ellos Vale, un dos por uno Vale, Elsa es mi verdadera guarida Sí, claro Pero, ¿cómo no? Tenía una salida de emergencia O sea, ¿te imaginas Que no hubiera otra forma De salir de aquí? Venga, que no fue ¿Cómo de tonto tendría que ser? Bastante Sí, bastante, bastante Pero no pasa nada, Bryn Yo te quiero igual Hola Mira, mira, mira ¡Ay, que estamos en el ciclo y en el ahí! ¡Que estamos en el ciclo y en el ahí! ¡Eh, oye, oye! ¡Vamos, tío! ¡Estamos en el mismo bando! Broca bridge Ahora ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mira, está Red Junior ahí! ¡Qué pollo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Solo! ¡Oh! ¡Que se ha quitado la máscara! ¡Sin máscara! Le han cambiado Le han cambiado el modelo de Le han cambiado el modelo ¡Solo Reggie! Es verdad que se llama Reginald Oye No puedes entregárselo a la repa Se le nota mayor, ¿eh? Se le nota mayor No sé qué trato habréis hecho Pero seguro que te joderá Ha cambiado el modelo de cara Lo sé O a lo mejor es porque ahora se le ve mejor También sabía quién era yo Por eso le interesaba Dijo que sabía de mi supuesta relación con DedSec Por un artículo Diseñaste los robots Hostia Eran colegas Me soltó su discurso sobre los vuelos espaciales ¡Oh mira! Tiene el nombre de Marcus en la chaqueta Detrás tiene Marcus escrito Lo critiqué como un idiota Sí, sabía eso Qué detallazo ¿Y ahora quieres vengan? ¿Tendrán muertes de todo? A ver, que se gira Bueno Sí Estoy harto de que los delincuentes y los estafadores controlen el mundo No sé qué quiero exactamente Pero él no puede ganar Lo siento, no tengo elección Me he pasado toda la vida enfrentándome a tipos como Rempart Para nada ¿Y qué? ¿Tenemos que rendirnos? No deberías Hay que perder a veces Algo va a pasar ¿Puedo hablar al menos? ¿Para nada qué? Por favor La gente nos está mirando Me cago en Una multa 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 Hostia, mira la bandera cubana Rempart Soy yo La bandera cubana Tengo tu broca bridge Pásame a Jackson Guay Está aquí mismo Teiden Estoy bien No dejes que ese capullo te diga lo que tienes que Suficiente por ahora Uy, uy, uy Te falta muy poco Para acabar con esto, Aiden No la cagues Vale Pero puedo entrar normal, ¿no? No voy a tener que hacer ningún tipo de parafernalia, ¿no? Para entrar Algo va a pasar Vale, Tomás Voy para allá Estás siendo muy confiado Por lo que sabes Podría estar planeando mataros a los dos Uy, perdona Dijiste que tu gente me investigó ¿Qué descubrieron? Que hay muchas historias sobre el temible Aiden Pierce Casi todos dicen que aquella violencia en Chicago Fue cosa de una guerra de bandas normal Que se atribuyó a un hombre del saco llamado Fox Pero, después de conocerte Me creo el mito Después de lo de Chicago Dicen que te internacionalizaste durante unos años He encontrado pistas que te vinculan al asesinato de caudillos Traficantes de diamantes de sangre Dictadores Y una docena de rumores más Todo nos lleva más o menos al día de hoy Pero ¿Qué tiene eso que ver con... Es la afición final? Que entres aquí Venga, dale Dale Que la quiero acabar ya Y continuar con la campaña normal O al menos con lo del zombi Vamos, probamos lo del zombi Un comodito Vale Vamos allá Hora de rescatar a Jackson Ah, aquí estás Por fin Tengo a todo el personal a la espera Tu sobrino y yo estamos en mi oficina Ay Bien Entrégame el Broca Bridge Y abandona el edificio Cuando compruebe que no está dañado Liberaré a tu sobrino Ni lo sueñes Perdona, perdona, perdona Me voy con Jackson Qué estupidez Eso significa que hemos llegado a un punto muerto, Aiden No por mucho tiempo Retírate, vamos Pero, ¿qué? Oye Voy a entrar Más te vale que Jackson esté ahí Y que esté ileso Hostia ¿Lo has conseguido? ¿Virce? Nos vamos No, no Primero comprobaré que funciona Adelante A lo mejor le ha hecho algo, ¿eh? Hola, Thomas Lo sabía, lo sabía ¿A ti ya te he dicho todo lo que tenía que decirte? Este mensaje es para Aiden ¿Sigues ahí? ¿Qué coño es esto? Espera Calma Se dé rápido Abajo Que lo sabes Ya Detenedlos Vamos Lo sabía, lo sabía que iba a liarla Mierda Prueba a abrir la puerta F El edificio está cerrado Aiden Ríndete Y acabaré contigo rápido Si están de visita Diríjense a la Hora de apagar la pantalla Eso es De aquí con vida Hijos de puta Oye, sin faltar, ¿eh? Cabronazo Ah, que se apague la pantalla Pero un momento Vale Vamos ¡Impacto! ¡Están disparando! Al que se cargue a Aiden Pierce Le pagaré el doble No, el triple Vamos, Jackson Agáchate Sé un objetivo pequeño Vale, queda nada para que Si me cargue la bomba PM Haz lo tuyo ¡Ay! Vale Vamos Me dijiste que ibas a manifestaciones ¿Te han disparado alguna vez? Sí, balas de goma Gas lacrimógeno y demás Esto es diferente ¿Alguna vez te han dado? No Entonces no es diferente Si puedes esquivar una bala de goma Puedes esquivar una de verdad Muy bien, lo intentaré Hombre, no creo que sea lo mismo, ¿eh? Esto solía ser mucho más sencillo ¿Has hecho esto antes? Esto exactamente no Pero sí algo parecido ¿Qué cojones ha pasado con la luz? ¡Haz el favor de arreglarlo, imbécil! ¿Qué haces aquí? ¡Ale, faltámoslo! ¿Jackson? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hostia, espérate! Que creo que no tengo puesto Espérate, espérate Porque estoy pensando Joder, qué temazo Y creo que no tengo puesto Lo del copyright Reducciones Audio No No Había una forma Interfal Bueno, no me acuerdo, tío Cómo se hacía No, me acuerdo Cómo se hacía De igual Mierda Hay un cuello de botella Y no hay forma de evitarlo Que ya, o qué? No No saldréis de aquí con vida Hijos de puta Buah, que vaya a tener que cargarme todos esos robots Sí Pongamos esto interesante Hoy no Ah, robots Joder Joder No me impresionas Ah, estos son humanos Vale, vale, vale Venga, que venga Venga, venga Más Increíble Increíble Joder Juntería Joder Juntería Joder 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 ¿Ya, o qué? Un momento Quiero tener una conversación con Range Bugly Llámalo Como quieras Conectando ¿Y en qué coño estabas pensando? Estaba pensando en que eres Aiden Pierce El puto amo legendario Sabía que te darías cuenta Y así ganamos todos Bueno, todos menos Repart Está muerto No del todo Solo lo heriste Bueno, no es una victoria total Pero sigue siendo un 8 sobre 10 Repart está jodido Va a perder un montón de pasta E irá derechito a la cárcel Casi te cargas a Jackson Oh Vale Un 7 sobre 10 Podemos discutir esto de camino a casa Por fin ¿De qué coño hablas? ¿Qué pasa? ¿Creías que os iba a dejar tirados? Estoy abajo en el parking Y he conseguido un vehículo Usado en ascensor central Seguro que en el botón pone P Vale Enseguida estamos ahí Qué grande Qué grande Qué grande Qué grande Si es que El puto amo Quiero mirar a ver la chaqueta Porque Quiero mirar a ver si tiene el nombre de todos los de Deadsec Marcos sí que lo ponía Deadsec He dicho Deadsec No Deadsecs ¿Sabes? Oye, sí que tal Deadsecs No Deadsecs 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 No No ros No Ven No 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 No